Primero, decirles que se confirma la presunción de que se trata de un ajuste de cuentas entre dos bandas que se disputan la región entre El Espinal y Poza Rica. Si la Fiscalía confirmara que el deceso de una de las víctimas de ayer corresponde al que lleva por alias El Pino, nosotros lo tenemos como jefe de plaza del municipio de El Espinal y que está involucrado en varias carpetas de investigación que lleva la Fiscalía General del Estado por diversos delitos. Se estaba trabajando una carpeta adicional con respecto a los hechos que sucedieron en los bares donde se distribuía droga en la ciudad de Poza Rica.